Que prenda la vela Que prenda, que prenda, que prenda Que prenda la vela Este es modo de fiesta todos mis hermanos Un poco de feeling y lo descritamos La tenimos arriba, nunca la bajamos Baby, en esta party siempre la sacamos Dale, a ti te gusta así La party se disfruta y tú la quieres vivir Tú la quieres vivir Vive la vida que te gusta vivir Vive la vida que te gusta Vive la育on Vive la vida que te gusta Está desconezado? Está desconezado? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 8, 8, 9, 11, 12. 5, 6, 11, 12. ¡Adelante! ¡Increíble! ¡Conocí a eso! ¡Nunca de sol! ¡Increíble! ¡Conocí a eso! ¡Conocí a eso! ¡Conocí a eso! ¡Cumbia! ¡Cumbia!